La muerte de Siona Ben ha generado una inmensa tristeza dentro de la población isleña. Siona fue una mujer muy reconocida por su gran habilidad para resaltar la gastronomía isleña en actividades turísticos, semanas de emancipación, encuentros con los adultos mayores y en especial por su proyecto de emprendimiento con las FIERTIM, además de ser una agricultora tradicional. Varias entidades han hecho homenaje a esta gran mujer resaltando sus saberes e intereses por enseñar a las nuevas generaciones el valor y la riqueza de la cocina tradicional de su región y su aporte para la recuperación del patrimonio culinario del país. Su amiga Laura Emiliana Jaramillo Davis dedicó esas palabras a través de redes sociales. Amiga, compañera de viajes, de sabores y de luchas, cuánta risa compartida entre los fogones y la añoranza de una isla que perdemos poco a poco. Contigo se va el estirpe de mujeres raizales que dieron su vida para quienes vienen, conserven todo nuestro legado y puedan saborear nuestra historia, cierro comillas. De igual manera, Irma Bermúdez hace tributo a Siona Vent. Quiero comentarles que Misiona fue una mujer excepcional, siempre muy, muy dispuesta a aportar sus conocimientos de la cocina tradicional a quienes asistían a sus talleres. La echaremos mucho de menos. Siona, es importante decir que al tú morir no solamente mueres tú en vida, sino que muere también un conocimiento que esperamos que sus hijos, sus familiares puedan conservarlas y puedan también permitirles a otras personas compartirla. Te extrañaremos mucho. Sabemos que tú conservaste tu historia de vida en el Centro Memoria, a la cual estaremos siempre agradecidos porque tu disposición siempre fue de verdad muy, muy, muy amplia para este centro cultural. ¡Gracias!